Lectura del Santo Evangelio según San Lucas El Señor juró a nuestro Padre Abraham concedernos que libres ya de nuestros enemigos Nos sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida Y a ti niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Palabra del Señor Pero sigo siendo el Rey Empiezo casi como tímidamente a decirles estas palabras Porque la verdad, al leer este Evangelio me he quedado casi con el corazón apretado Con la boca tapada Porque 24 de diciembre y aquí en la mañana En otros lugares es más tarde Pero aquí en la mañana me siento apretadito Apretadito y sobrecogido por el amor de Dios Dios sigue queriendo ser el Rey Y cuando digo 24 de diciembre es la misma fecha del año pasado ¿Qué es lo que cambia? Cada 24 de diciembre como que nos repetimos felicidades, feliz Navidad O nos vamos diciendo saludos donde queremos como decirnos algo nuevo y casi estamos repitiendo lo mismo Porque como que se repite 24 de diciembre Sin embargo cada año es un nuevo número en el calendario Un nuevo año Y Dios les quiero decir No se repite Si bien hace un año, hace dos, hace tres Este era el mismo Evangelio que leíamos Sin embargo Aún siendo el mismo No sé Y digo no sé ¿Por qué no se repite en el corazón el mismo Evangelio? Cada año descubro algo nuevo Y te invito a que descubramos algo nuevo que Dios nos quiere decir en el Evangelio de hoy Así como lo hemos escuchado Tan sencillo empezaba a cantar Zacarías Bendito sea el Señor Dios de Israel Y como que me entró la tentación de querer cambiar esas palabras Y decir las mismas palabras con las que he empezado Dios sigue queriendo ser el Rey O dicho con así casi cantando Pero sigo siendo el Rey Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta Zacarías se encuentra en su propia casa Consideremos que ahí está también María Y por supuesto Isabel Que es quien ha dado a luz a San Juan Bautista Y en ese ambiente Si así como lo oye sencillamente En ese ambiente se nos descubre Que Dios sigue queriendo ser el Rey Porque lo que nos está diciendo Zacarías Es simplemente que Dios cumple su palabra Que Dios no simplemente Pronuncia palabras para que el viento se las lleve Dios no ha pronunciado palabras a través de los profetas Nada más para que vuelen y vuelen y vuelen Y de boca en boca vuelen Y nada más ahí queden en el viento Dios cuando pronuncia su palabra Es la ley Y eso es lo que reina Porque en el campo del amor Y así es Dios Y solo eso es lo que sabe hacer Dios Amar No hay solo palabras Las palabras terminan siendo ley O dicho de otra forma Las palabras terminan siendo hechos, realidades Obras de amor en el campo Y en la mente y en el corazón de Dios Dios nos está descubriendo a través de este Evangelio Sus mismas entrañas amorosas Apasionadas por salvarnos a cada uno de nosotros Por eso Zacarías pronuncia y dice Dios cumple siempre su palabra Quiere salvarnos Y no solo quiere salvarnos Sino lo que ahora estamos viviendo Y eso es lo que nos dice Zacarías Es el deseo de Dios De visitar y redimir a su pueblo Ese deseo amoroso A lo largo de toda la historia Contado por cada uno de los profetas Y que en el día de hoy se realiza Un poderoso salvador Ha suscitado papá Dios En la casa de David su siervo Así lo había anunciado Boca tras boca Y la palabra de Dios No es simplemente una palabra Que se la lleve el viento Que hermoso el salmo de hoy Que nos dice Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor ¿Por qué no proclamarla? ¿Por qué no decirla? ¿Por qué no cantar? Que Dios viene hoy Y viene para decirnos Mi palabra es la ley Hoy quiero cumplir mi palabra No es simplemente una historia Contada muy bonita Nacida de un poeta Que le canta a la salvación Dios no es un poeta Que canta a la salvación Es algo más que un poeta Es Dios hecho hombre Y con su vida Si quieres hecha poesía Que mejor poesía Que nacer en un pesebre Que suena muy bonito Pero vaya poesía Vaya amor Hecho realidad Todo por qué Porque Él es fiel a su palabra Y porque no defrauda A quien ha traído a este mundo Cada uno de nosotros Si cada uno de nosotros Nos sentimos como deprimidos Como defraudados en este día Como solos Porque hay cada historia Detrás de cada hombre Cuantos de verdad Como emigrantes Al igual que María y José Se sienten solos Se sienten defraudados Se sienten deprimidos Se sienten tristes Desolados Y pon todo lo negativo Que quizá tú sientas Vivir en este día Y acurrúcate En torno a María y a José Para ver que la palabra de Dios Es ley Y que hoy se cumple Viene a salvarte A ti A salvarme a mí A mí en lo concreto Este día Me trae muchos recuerdos Perdona que te cuente Algo de mi vida personal Me trae el recuerdo De mi propia primera Navidad Cuando Jesús niño Vino a mis manos Porque un día de Navidad Yo fui ordenado sacerdote Y me siento hoy también Así chiquitito, chiquitito Porque como mi propio Creador Otra vez Viene a mis manos Y volverá a mis manos Dentro de un ratito Para decirme a mí Que la salvación No es una palabra Que se llevó el viento Una vez que Dios La pronunció Aquella primera etapa De la vida Cuando dijo A la serpiente Pondré enemistad Entre ti y la mujer Entre tu descendencia Y la de ella Hoy se cumple esa palabra Desde el inicio Pronunciada Y en la eternidad Continuada Porque Dios No se arrepiente De su plan Salvarnos De generación En generación Va prometiendo A cada uno Y probablemente Hoy Hijo mío Que me escuchas Hoy es el día De tu salvación Que Dios tenía preparado Y te lo avisó Y te lo prometió Dios Dios no promete Para luego Olvidarse Cuando promete Su palabra Es ley Y no hace falta Ningún contrato Porque Dios Lo que dice Lo cumple No hace falta Que firme O si quieres La firma Dios la está poniendo Hoy con su nacimiento Que quiere venir A tu alma A tu corazón Quizá hoy Podría repetir Las mismas palabras Con que Jesús Al inicio De su predicación Empezó a hablar El reino de Dios Está cerca Arrepiéntanse Y crean Hoy es el día De la salvación Pero hoy No es el día De la salvación Hoy es el día De tu salvación Hablemos así Muy personalmente Porque de las mismas Entrañas de Dios Nace Esa actitud amorosa Que siempre ha tenido Darse Eso es Dios Fiel a su palabra Y cuando Está Zacarías Anunciando O proclamando O si quieres tú Dejado llevar Del Espíritu Santo En un esfuerzo Carismático Dice Bendito sea El Señor Dios de Israel Y luego terminará Diciendo El Señor Juró a nuestro Padre Abraham Y también No solo juró Que nos libraría De nuestros enemigos Sino que Le íbamos a servir Sin temor En santidad Y justicia Esa es la historia De la salvación Que además Hoy Zacarías también Nos dice Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Claro Está hablando De su propio hijo Y está hablando De su propio hijo No solo Porque es el profeta Que va adelante Del Altísimo Anunciándonos Ea Que el Salvador Está por llegar ¿Cuántos de nosotros No tendríamos también Que ser como San Juan Bautista Profetas del Altísimo? Es decir Nuestra vida Tendría que ser Ea Preparémonos Que la Navidad Que la Navidad Está cerca ¿Cuántos de nosotros Papás? ¿Cuántos de nosotros Sacerdotes? Me pregunto yo Verdaderamente Nos convertimos Y queremos ser En el día de hoy Profetas del Altísimo Que nuestra propia vida Anuncie Que estamos en Navidad Y que no distraigamos Con cosas Y con cuantos eventos Queremos realizar Y a lo mejor En vez de acercar A la gente Al Señor Al Altísimo A lo mejor Los distraemos ¿Cuántos por ejemplo Estamos pensando En esta Navidad A lo mejor Vacaciones 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 Y se nos olvida ¿Por qué es Que son las vacaciones? ¿Cuántos de nosotros A lo mejor En esta Navidad Estamos preparándonos Con un montón De festejos De compras De regalos Y se nos olvida ¿Por qué es Que los regalos Los estamos haciendo? Entonces a lo mejor Estamos convirtiéndonos En profetas Del consumismo Profetas Del materialismo Pero no profetas Del Altísimo Que está para llegar Si San Juan En Bautista Era el que iba A ir delante Del Señor A preparar sus caminos ¿Cómo es Que San Juan Quiso preparar Los caminos Simplemente repitiendo Ea Ya la salvación Está cerca Ea El camino es Acudir A pedir perdón Por nuestros pecados Si el niño vino El niño Jesús vino Es porque antes Otro niño Le dijo no a Dios Y ahí En aquella negativa Que nuestros primeros padres Dieron Empezó la profecía Entre ti y la mujer Pondré enemistad Que en otras palabras Entre tú Y yo Habrá enemistad Perpetua Entre el odio Y el amor Habrá enemistad Siempre Porque no pueden Convivir la noche Y el día La oscuridad Y la luz Por eso Es importante En el día de hoy Que nuestra alma Viva Y viva Completamente iluminada Por la presencia No solo de la estrella Sino sobre todo De la razón Por la cual la estrella está La presencia La presencia de Jesús Niño En nuestros corazones Es hoy importante Nos deseamos de todo Feliz Navidad Hablamos de Ah sí Próspero año nuevo Y nos decimos Que pasen felices El día Pero ¿Cómo podemos pasar un día Feliz? Si Jesús A lo mejor Está muy lejos De nuestra alma ¿Para qué decir Ah feliz Navidad Si solo es una carcajada Qué importante es que el corazón Vibre Pero por lo que tiene dentro Y no simplemente sea Una triste Navidad Por fuera Aparente felicidad Pero por dentro Un vacío Una oscuridad Sería muy triste Otra Navidad más Igual que las otras O a lo mejor Peor que las otras Que hemos vivido Por eso 24 de diciembre Se repite Pero hoy es 2000 Sí Eso Lo que dijiste tú Cada Navidad es diferente Porque Dios No se repite nunca A Dios no le gusta Hacer fotocopias De las fechas De su cumpleaños A Dios le gusta Cada cumpleaños Traernos algo nuevo Si el perdón De los pecados La salvación profunda E interna Llega a tu alma Qué Navidad Tan feliz Habrás pasado Hoy Eso es Uno de los grandes deseos Que vibra En todo mundo En el corazón del Papa En el corazón De cualquier sacerdote En el corazón De cualquier papá o mamá Que quiere desearle A su hijo lo mejor Que se salve Cuando Zacarías Termina De decir Su profecía Porque él es Un profeta más Dejado llevar Por el Espíritu Santo Y convirtiéndose En profeta del Altísimo Al traernos también Al profeta Que anunciará El Altísimo Sin embargo Ya aquí al final Me parece ver Algo tan maravilloso Que no había contemplado Jamás en este Evangelio No me había quedado Como extasiado Ante estas palabras Que dice el Evangelio Por la entrañable Misericordia de Dios Nuestro Señor Nos viene a visitar El Sol Que nace de lo alto Es la entrañable Misericordia de Dios Que estamos contemplando El día de hoy O dicho de otra manera Las entrañas mismas De Dios Nos aparecen De par en par Abiertas Para decirnos Te amo Hoy Como siempre Y más que antes Porque cada día Hijo mío Quiero sacarte De las tinieblas Iluminar A todo aquel Que vive en tinieblas Y a Dios En sus propias entrañas Le duele Que vivamos en las tinieblas Y las sombras De muerte Todo en el día de hoy Debe terminar En el reino De la luz Todo error Toda mentira Toda desviación Moral Que haya en nuestras vidas Debería desaparecer Para que entre En nuestra alma En lo más profundo El reino de la luz Hoy es el día Para que arranquemos Toda tiniebla De nuestro corazón El mensaje De los ángeles Y paz A los hombres De buena voluntad Resonará Con coherencia En nuestras vidas ¿Verdad entonces Que hoy No se repite Como ayer? ¿Verdad que hoy La palabra No fue simplemente Pronunciada Para que el viento Se la lleve? ¿Y entonces Si podemos repetir Pero sigo siendo El rey Jesús Quiere seguir Siendo el rey Ábrele tu corazón En el día de hoy Amén Gracias por ver el video